Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación vamos a explicar el mayor short squeezy de la historia. Esta historia es fantástica porque tiene muchísimos elementos, no solamente por lo que ha ocurrido con Gains Stop, sino con otros muchísimos valores, vamos a entender claramente lo que hay detrás. Esta historia está increíble, no te la pierdas y comenzamos. Gains Stop es una conocida cadena de tiendas de videojuegos, consolas y accesorios que durante los últimos tiempos no lo ha pasado especialmente bien. Es una acción que llegó a valer más de 62 dólares con 11 centavos por allá en el año 2007, pero que en marzo del año 2020 llegó a tocar mínimos históricos de 3 dólares con 50 centavos. Eran los momentos más duros para el COVID-19. No parecía, por lo tanto, que el rumbo de Gains Stop fuese a cambiar demasiado, pero en lo que llevamos de año, es decir, del año 2021, la acción ha pasado de valer 90 dólares con picos de incluso 160 dólares y por lo tanto, solo en el año 2021, hasta el 27 de enero del año 2021, que es cuando estoy grabando este video, ha subido un 400%. Pero detrás de este crecimiento tan loco están al parecer inversionistas que pertenecen a una tribu de las redes sociales llamada Wall Street Bets, que han querido demostrar que es completamente posible hacer que los mercados financieros hagan cosas verdaderamente raras. Y aquí está el verdadero peligro y la magia que tienen las posiciones cortas. Como contaban en We Red, la caída de Gains Stop parecía el camino inexorable para esta compañía. Y las descargas digitales no ayudaban, como tampoco lo hizo una pandemia que provocó o que impidió que muchas personas visitasen sus tiendas físicas para comprar videojuegos. Curiosamente, todo cambió un poco de rumbo cuando Ryan Cohen, el fundador de una tienda online de comida para mascotas llamada Shewy.com, compró un gran número de acciones de Gains Stop y realizó a continuación una gran presión a sus administradores para que le dieran un giro a la situación. Sus críticas y sugerencias no cayeron en saco roto y de hecho Gains Stop decidió incorporar a Cohen y a dos de sus colegas de Shewy, que se unirían al consejo de administración. El objetivo, reflotar el negocio con un enfoque claro hacia una versión online mucho mejor que la de sus tiendas. Este pequeñísimo comienzo logró que las acciones volviesen a crecer de manera sensible y para finales del año 2020 llegaron a cotizar a los niveles de 18 dólares con 84. Recordemos que tocó mínimos de 3 dólares con 50 el pasado marzo. El futuro, por lo tanto, parecía un poco más esperanzador para Gains Stop y esto ocasionó un problema importante. provocaría unas pérdidas enormes a aquellos que se habían posicionado cortos y que, por lo tanto, estaban apostando a que las acciones de Gains Stop seguirían valiendo cada vez menos dinero. Esto generó un peligroso círculo vicioso. Los inversores de este tipo, los Short Selling, comenzaron a comprar más acciones a precios cada vez más altos para cubrir sus posiciones cortas. De repente, surgió una fiebre para comprar cada vez más acciones de esta compañía, pero también siguieron actuando aquellos que seguían posicionándose en corto porque seguían creyendo que Gains Stop acabaría cayendo más temprano que tarde ya que su negocio fundamental se seguía deteriorando. En todo este proceso apareció un protagonista inesperado y también potencialmente inquietante. Se trataba de WallStreetBets, un subreddit con más de 2 millones de miembros que presume de haber impulsado rallies o fiebres de compraventa en acciones que se disparaban de valor o que caían de valor gracias a las acciones colectivas de sus miembros. Y precisamente esto es lo que ha ocurrido con Gains Stop. Un inversor posicionado en corto llamado Andrew Leff anunció a través de Twitter y este es el tuit original que más adelante explicaría por qué las acciones de Gains Stop, que en aquel momento cotizaban a 41 dólares, iban a caer más pronto que tarde hasta los 20 dólares. Y pocos días después creaba una cuenta paralela, explicando que la anterior cuenta de Twitter había intentado ser hackeada. Destacaba además que una turba furiosa que posee acciones de Gains Stop había pasado las últimas 48 horas cometiendo múltiples crímenes en Internet. Pues bien, Andrew Leff es uno de los gestores y traders de Citroën Research, uno de los hedge fund que se ha posicionado corto sobre Gains Stop y es uno de los grandes protagonistas de esta historia. Lo cierto es que hay grandes tensiones entre inversionistas como Leff y los que forman parte del subreddit WallStreetBets y esa tensión ponía de manifiesto un fenómeno que ya había sido explicado por analistas en el pasado. El mercado se guiará por la dirección en que se muevan los flujos de capital, pero no por los fundamentales. O lo que es lo mismo, da igual lo que la acción o su negocio representen o el producto que tengan detrás, porque suficientes inversionistas invirtiendo suficiente dinero podrían hacer que su precio suba o baje de manera notable. Lo cierto es que en el canal de Discord de WallStreetBets aparecieron emojis de cohetes ascendiendo y llamamientos a comprar acciones de Gains Stop el pasado viernes 22 de enero. Los miembros de esa comunidad parecían responder, por lo que la acción subió hasta los 60 dólares cuando hacía tan solo una semana atrás cotizaba a 20 dólares. Ese día se transfirieron 194 millones de acciones, un volumen 12 veces superior al volumen habitual que se maneja para esta compañía. Jaime Rogozinski, fundador del subreddit, pero que desde hace más de un año no tiene relación alguna con él, explicaba que para los miembros de esta comunidad, la compraventa de acciones es como un videojuego. Este usuario explicaba que el subreddit como tal comenzó realmente como un meme. Allí toman un valor, se divierten con él, publican imágenes de videos y canciones divertidas sobre él o lo que sea. Gains Stop comenzó entonces como un meme, pero lo llevaron hasta el siguiente nivel. Aunque la relevancia de la explicación de este subreddit no está clara, es probable que haya otros factores involucrados. Lo cierto es que su impacto parece evidente. De hecho, durante los últimos días, otras compañías como AMC, BlackBerry, Nokia o incluso Virgin Galactic parecen estar viviendo situaciones similares. La volatilidad parece que no es solo cosa de Bitcoin y de las criptomonedas, y fenómenos como este parecen dejar claro que incluso empresas tradicionales pueden estar expuestas a movimientos bursátiles asombrosos o desastrosos para los inversionistas. Pero esta historia requiere un poco más de detalle, y por esto voy a grabar esta segunda parte. Y a esta parte le llamaré de Big Short Squeeze. En el camino entenderás qué significa este tipo de condicionante técnico. El hecho es que el pasado lunes 25 de enero ocurrió en los mercados una de las grandes volatilidades de nuestros tiempos. Es decir, es una de las más grandes volatilidades y es muchísimo decir, viendo todo lo que ocurrió durante este 2020 y lo que ha pasado en lo corto que llevamos del año 2021. El pasado viernes 22 de enero, las acciones de Gains Stop cerraron al nivel de 65 dólares por acción. Y el día lunes siguiente, 25 de enero, comenzaron su cotización en el nivel de 89 dólares. Y este solo arranque implicaba una subida con gap de casi el 40%. Pero a lo largo de todo ese lunes, los precios no solo se quedaron alrededor de los 90 dólares, sino que subieron a máximos de 160 dólares. Fue este lunes que yo me comencé a interesar por Gains Stop. De hecho, intenté realizar un corto porque al nivel de 65 estaba muy sobrecomprado, como se observa con el indicador técnico RSI. Ya estaba muy sobrecomprado al nivel de 65 dólares y con el arranque a 90 dólares estaba exageradamente sobrecomprado. No me pude poner corto sencillamente porque mi broker no me lo permitió, sino creo que habría perdido bastante dinero. Los precios subieron hasta 160 dólares para después cerrar la jornada en torno a los 69 dólares, que es lo que nosotros podemos apreciar justo en este gráfico. Movimiento alcista vertical y rápido para ser seguido de un retroceso bajista, también vertical y rápido, que prácticamente anulaba la subida. Sin embargo, después de devolverse hasta los niveles cercanos a los 80 dólares, después de esto los precios no han parado de subir. Ayer fue martes 26 de enero y ayer los precios cerraron con una subida del 92% en niveles de 148 dólares. Pero en el pre-market los precios siguieron subiendo, primero hasta los 202 dólares, después hasta los 220 dólares. Todo esto es en horario extra bursátil, es decir, en mercados OTC. Después subieron hasta los 224 dólares, luego 229 dólares. Aquí podemos ver que siguió cotizando hacia arriba hasta los 285 dólares, después 315 dólares y ya un 115% de subida en horario extra bursátil, y después 352 dólares, casi 140% de subida adicional a la subida del 93% del martes 26 de enero. En el momento de grabar este video es el mediodía del miércoles 27 de enero. Espero que publiquemos este video lo antes posible. Parte de este último rally ocurrido en el horario extra bursátil fue empujado por este tuit de Elon Musk, en el cual decía Gains Stunk. Y Stunk es un término irónico que se utiliza para las acciones que se usan ampliamente o que son favoritas o que son populares en las redes sociales. Pero esta subida inesperada para una compañía diminuta y prácticamente fracasada en decadencia como Gains Stunk, esta subida espectacular no es solamente para esta empresa, también está subiendo por ejemplo Express Inc., está subiendo AMC Entertainment y otras compañías como BlackBerry, Nokia e incluso Virgin Galactic. Y en ese sentido adivinen, ¿cuál es la compañía que más acciones tiene involucradas en operaciones cortas en el mercado? Es Virgin Galactic Holdings. Seguimos con el video, pero antes te sugiero, si quieres aprender más de trading, de operaciones long, short, cómo beneficiarte de movimientos alcistas, bajistas, etc., mi sugerencia es que realices nuestro seminario, cómo crecer una cuenta pequeña de trading. Esto es especialmente interesante. Si tu cuenta es pequeña, yo te explicaré lo que hice para crecer la mía y poderla llevar hasta un punto en el cual pudiera significar cambios importantes para mi vida. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Aquí tenemos un listado cuyas acciones están más involucradas en operaciones cortas. En el caso de Gains Stop, es un 138% del flotante, esto lo explicaré a continuación. En el caso de Virgin, un 81%, AMC un 69% y así sucesivamente. ¿Por qué es importante en el caso de Gains Stop que las acciones utilizadas en operaciones cortas sean superiores a las acciones flotantes? De hecho, en esta imagen tomada de Bloomberg tan pronto como el día de ayer, se observa que las acciones flotantes en el mercado son apenas 50,2 millones de acciones, mientras que las acciones que están involucradas en operaciones cortas son 71,2 millones de acciones. Por lo cual, estaríamos hablando que el total de acciones flotantes en el mercado es igual a 50,2 millones de acciones. Entretanto, el total de acciones usadas en operaciones cortas es igual a 69,7 millones de acciones. Esto lo que quiere decir es que las operaciones cortas son el equivalente al 142% de las acciones que realmente flotan o circulan en los mercados. ¿Por qué esto es importante? Pensemos en lo siguiente. Recordemos que el objetivo principal de una operación corta es vender arriba para comprar abajo. Por ejemplo, vender a 100 dólares y si caen las acciones a 50 dólares, compro a 50 dólares y me gano la diferencia. Vendo a 100, compro a 50 y ese es el objetivo de la estrategia. ¿Qué ocurre si yo tomo prestadas la cantidad de 100 acciones para ponerme corto en los mercados? Pero la cantidad real de acciones que circulan en los mercados o la cantidad real de acciones flotantes en los mercados es de 80 acciones. Estoy corto con 100, pero solamente flotan en el mercado 80. En la práctica, esto lo que quiere decir es que en el mercado no existen suficientes acciones para que yo cierre mis posiciones cortas. Por lo tanto, estoy completamente expuesto, estoy vulnerable y es imposible cerrar las operaciones cortas a medida que los precios suben. Y esto es lo que hizo estallar a este valor. Y de hecho, ya tenemos al primer damnificado que es Melvin Capital, que se acaba de declarar en bancarrota según algunas fuentes. Hace dos días, se organizó un rescate de parte de Citadel, cuyo principal gestor es Ken Griffin, del cual aquí en Invertir Aprendiendo realizamos un video biográfico que sugiero revisar hace algunos meses. Pero el fondo no pudo hacer frente a las pérdidas por sus posiciones cortas en GameStop. De hecho, se decía que el nivel límite para quebrar era de $175 dólares por acción. Pero ese nivel se superó ayer en el mercado After Hours, cuando comenzó a cotizar en el extramercado a $203 dólares, después $220, $224, $229, $315, $352. El nivel clave era $175 y después de eso la pérdida era tan grande para Melvin que se tuvieron que declarar en bancarrota. Claro, no tienen suficientes acciones en los mercados para cerrar el corto, por lo cual las pérdidas originadas en sus operaciones de Short Selling son ilimitadas. Y tanto ha subido el precio de las acciones de GameStop, que en apenas algunas semanas pasaron de ser una Micro Cap, a ser una Small Cap, a convertirse en una Mid Cap y ahora es una Large Cap. Recordemos que para hacer una Large Cap tienes que superar el nivel de los $10,000 millones de dólares. En este momento GameStop ya vale más de $15,000 millones de dólares. Pero ¿quiénes son los que han provocado esta gran subida en última instancia? Gente en las redes sociales. La gente que hace memes como estos en las redes sociales. Incluso muchos de ellos han publicado tweets como este y abro comillas, los amo chicos. Las apuestas de Reddit en GameStop me han permitido generar ganancias para pagar mis préstamos estudiantiles. Y la vida principal que han tenido muchas de estas comunidades en redes sociales, en este caso en particular, ha sido la de quebrar a Melvin Capital por abrir cortos en empresas en situación de debilidad. Es como una especie de movimiento robinjuniano, moderno y orientado a las finanzas. Ya para ir finalizando, muchas personas toman este caso y otros tantos que han ocurrido a lo largo del último año como un síntoma de que estamos en una burbuja bursátil. Aquí en Invertir Aprendiendo hemos hablado, hemos explicado, cómo podemos interpretar que está ocurriendo una burbuja bursátil, explicando esta imagen. Les sugiero revisar este video. Tenemos que poner las cosas en contexto. Estamos en el mayor periodo de innovación de la historia de la humanidad. El periodo anterior de mayor innovación fue el periodo de Graham Bell o de Thomas Alva Edison. El periodo en el cual se inventó el teléfono, el automóvil y la bombilla eléctrica. Después de eso le siguió el desarrollo de los ordenadores en la década de los ochentas y después el desarrollo y el auge del internet a finales de los noventas, justo antes de la quiebra de las punto com. El hecho es que estamos en el periodo de mayor innovación, no solamente por el blockchain, no solamente por la inteligencia artificial, sino por las energías, la robótica, la secuenciación genómica y la tecnología del blockchain. Pero existe un indicador desarrollado por Goldman Sachs que se denomina el índice de acciones tecnológicas que no son rentables. Es decir, aquí se incluyen aquellos valores que no facturan, que no tienen producto, que no tienen modelo de negocio, que no hacen nada, que solamente es humo de momento, que solamente es un proyecto. Y entonces, este es el resultado actual de este índice construido por Goldman Sachs. Está en máximos históricos de todos los tiempos. Recordemos que este índice está construido por compañías tecnológicas que no tienen beneficios, que no facturan, que no producen nada, que no venden productos, ni siquiera tienen un modelo de negocio probado. Y allí la pregunta es, ¿estamos en una burbuja? ¿Es esto que ocurrió con GameStop, el preámbulo de una burbuja? Lo de GameStop, por lo tanto, lo que nos debería recordar es que invertir no es solamente el estudio de los fundamentales o el estudio de las finanzas. En esencia, es el estudio también de cómo se comportan los seres humanos con el dinero. Y a veces, estos comportamientos suelen ser increíbles. Y no se trata ya de repetirnos si esto no es una burbuja o es una burbuja o si es una burbuja. Se trata de hacer los números. Y ya para finalizar, adivinen quién es uno de los grandes ganadores de lo ocurrido con GameStop. El famoso Michael Barry, el gestor de Sean Capital y que se hizo famoso con la película The Big Short, cuyo papel es interpretado por Christian Bale. Estos son los principales valores de su cuartera. Y aquí se puede ver que tenía el equivalente a 10 millones y medio de dólares en GameStop, comprados a 3 dólares con 50. Es probable, si no se salió mucho antes de este rally, es probable que el doctor Michael Barry haya ganado más de mil millones de dólares con esta inversión de 10 millones de dólares en GameStop. Y por eso es que a este video le he llamado The Big Short Squeeze. Cuando tienes una operación corta y no tienes la manera de cerrarla o el aumento en los precios, te obliga a cerrar tu posición corta. Pero es que además no existen suficientes acciones en el mercado para cerrar tu corto. Allí estamos, ante un Short Squeeze. Y por esto es que las acciones de GameStop nos han ofrecido este fantástico rally alcista. Como lo acabamos de comentar, toda esta combinación de factores ha provocado el mayor Short Squeeze de la historia. Lo que ya dijimos, un Short, una operación en corto, una operación de venta al descubierto. Por tu análisis llegas a la conclusión de que una compañía va mal y por lo tanto sus acciones se irán en picado y en ese momento decides beneficiarte de ese movimiento bajista. Podrías vender a 100 y si las acciones caen a 50, pues comprarás a 50 y ese beneficio es tuyo. En la práctica, lo que se hace para ponerse corto sobre acciones es tomar estas acciones prestadas de los dueños de esas acciones. Otros estarán largos y te las prestan. Les pagas un envolumento por la operación y cuando cierras el corto comprando, se las regresas. ¿Cuál es el problema de GameStop? que no existen suficientes acciones en el mercado para cerrar los cortos. Y en la práctica, eso lo que quiere decir es que las pérdidas originadas en estas posiciones cortas son prácticamente ilimitadas. Y esto es lo que ha provocado la quiebra de Melvin Capital. Y también ha provocado grandes pérdidas en, por ejemplo, Citroën Research, que como contamos en la historia, es uno de los protagonistas y es uno de los que agitó las masas al principio sin saber siquiera lo que podría ocurrir. Recordemos que Melvin Capital recibió dinero de rescate por parte de Citadel y que el dueño de Citadel es Ken Griffin. Y lo importante de este asunto es que Citadel es el depositario de Robinhood y que Robinhood es uno de los más grandes brokers online del mundo. De hecho, ellos tienen presupuestada a salir a bolsa, a realizar su hipo justo este mismo año. Si le ocurriese algo a Citadel porque Citadel se quedó con la papa caliente de Melvin Capital, si Citadel llegase a quebrar, es el depositario de Robinhood. Y allí estaríamos hablando de un riesgo sistémico porque aún es un depositario que es además un gran fondo de inversión con un broker online que además maneja las cuentas de millones de personas y estaríamos hablando de un potencial efecto en cadena. Aquí, uno de los análisis a los que me quiero referir son dos. El primero es el siguiente. Al momento de grabar este video, todo el pre-market sobre distintas acciones zona es alcista. Me refiero no solamente a GameStop, también me refiero a AMC, a Bird and Bat and Medion, también me refiero a BBBG, me refiero a Virgin Galactic, a BlackBerry o a Nokia. ¿Cuál es la característica principal de todas estas? Que tienen muchísimas acciones involucradas en operaciones cortas. El análisis que quería hacer es el siguiente. Cualquier manager de un fondo de inversión, cualquier hedge fund que tenga posiciones cortas en el mercado, seguramente las quiere cerrar ya. Porque nadie quiere que le ocurra lo mismo que le acaba de pasar a Melvin Capital o a Citroën Research. Nadie quiere tener en ese momento posiciones cortas, sobre todo si estas posiciones cortas son más grandes que la cantidad de acciones flotantes en el mercado, porque en la práctica no las podrían cerrar. Esto es lo que está haciendo disparar a todos estos valores que como GameStop son compañías que están en decadencia que no facturan casi nada que es muy probable que quiebren durante los próximos años. De hecho, GameStop, que al momento de grabar cotiza a más de 300 dólares, cuando terminen de comprar para cerrar el corto, si es que algún día terminan, cuando terminen de comprar, el valor real de GameStop es 20, 15, 10, 5 o 3 dólares, porque su negocio, los fundamentales, son malos y tenderá a desaparecer con el tiempo. Esto es lo que ocurrirá cuando terminen de comprar porque están comprando por obligación para cerrar un corto. Cuando lo cierren, este valor caerá hasta los 5 dólares. Pero hay otra cuestión, es que por ejemplo, la gente de WallStreetBets, en esencia, ellos dicen que se están vengando de estos hedge funds por estar en cortos y de alguna manera aprovecharse de las dificultades económicas de compañías como GameStop. Pensemos en lo siguiente, si GameStop está en decadencia es porque sus gestores, sus directores, lo han hecho mal. ¿Cómo es posible que tengamos tiendas físicas para ir a alquilar o a comprar videojuegos cuando eso lo haces por Amazon? Entonces hay una mala gestión allí y lo que hacen los precios es recompensar de manera negativa esa mala gestión. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Como las acciones de GameStop se disparan, adivinen quiénes son los millonarios, entre otros. Los directores de GameStop que tienen opciones sobre esas acciones se convierten en millonarios porque supuestamente las redes sociales están ajusticiando a los hedge funds que estaban cortos en lugar de castigar a los gestores que llevan años haciéndolo mal y sin poder hacer una lectura correcta de hacia dónde van las preferencias de los consumidores y hacia dónde se mueve el mercado. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en si esto es justo o es injusto. Si yo veo que una tendencia es bajista yo también me pongo corto. Si la tendencia es bajista es porque los fundamentales no acompañan y eso es responsabilidad de los gestores. Bueno, estamos en momentos históricos. Espero que si este video ha sido interesante para ti nos dejes un pulgar arriba que lo compartas en tus redes sociales y considera también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo un link con los detalles lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!